qué tal compañeros buenas noches vamos a ver cuánto se conectan del grupo voy a subir este vídeo aquí espero que sea de su interés no tiene nada que ver con el tema principal del grupo pero creo que es un vídeo interesante aquí tenemos una moneda de 1943 a esta moneda contiene 35% de plata 56% de cobre y 9% de manganeso saludos les voy a decir porque voy a hablar de estas monedas que estas monedas de níquel de 5 centavos su valor facial o como se diga es de 5 centavos pero estas monedas si ustedes van a una tienda de monedas aquí en eeuu se están vendiendo aproximadamente en un dólar por su contenido de plata pero donde quiero ir con esto no es a eso a me costó mucho tiempo trabajo buscar la forma voy a abrir la puerta permítanme disculpen que tuvimos una pequeña interrupción pero como les decía estas monedas de níquel aquí tengo varias de ellas de varios años estas que tengo aquí son de las que estoy hablando que tienen 35 por ciento de plata incluyendo esta que tengo aquí a de 1942 a 1945 este fue el contenido que tienen estas monedas que ven que deben de tener o sea por por reglas de la casa de moneda de eeuu de diferentes estados ya sea san francisco denver o filadelfia pero como les decía 35 por ciento de plata 56 por ciento de cobre 9 por ciento de manganeso la plata es un material que esa para magnético o sea que es semi magnético en otras palabras pero no es magnético 100% la única forma de la única forma de 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 que la plata va a reaccionar semi magnética es con un imán de neudinium como el que tengo aquí o como cualquiera que ustedes tengan otra cosa interesante que observe con estos imanes de neudinium que no importa cuál parte de la casa me vaya y que el material no sea conductivo yo lo pongo ahí y él hace eso trata de girar todo el tiempo de este a oeste aquí tenemos el norte el sur el oeste y el este y agarra más o menos esta posición no se pone exactamente de este oeste pero todo el tiempo lo pongo ahí sin que haya ganada conductivo abajo y solo no sé si por el magnetismo del norte que es el que hace que reaccionen las brújulas pero eso es lo que hace siempre el imán les voy a hablar de algunas monedas de colección esta moneda antes quiero hacer un poco más interesante la plática que es a donde voy en 1946 en 1946 ya no se hicieron monedas con contenido de plata me refiero a los níqueles ya saben que las monedas de plata del 64 hasta 1964 las coras contienen 90% de plata pero estas monedas en 1946 ya no las hicieron con contenido de plata esa es el 43 entonces vamos a ponerla aquí que son las que tienen contenido de plata en 1946 cuando ustedes tienen una moneda que no tiene nada por ningún lado que está completamente lisa acá le llaman enutchete planchete o plancheta y creo que en México le llaman costel así no mero ningún acento creo que se menciona costel por ahí me corrigen entonces cuando estas planchetas aquí en estados unidos Por error Declinación magnética Ok, si me están explicando algo sobre el magnetismo del norte Como les decía, estas monedas En 1946 Por error hubo planchetas Con 35% de plata Que se fueron Por accidente se acuñaron Con este material en 1946 Y son monedas carísimas Por ahí a veces los coleccionistas o los youtubers Recomiendan que busquemos esas monedas Pero no hay forma No tenemos una forma Yo estaba buscando la forma de probarlas Para ver Cómo Saber Qué contenido de plata tienen Porque una báscula Una báscula como la que tengo ahí no ayuda Ya que el peso es similar Entonces He practicado muchísimos experimentos Y Tengo detectores de metales Que dan el target ID Ya ven que dan un numeral del 0 al 99 Lo se ajusta en todas formas En todas sensibilidades En todos rangos De discriminación Y no discriminación Y no puedo Hacer que me diga Una diferencia Entre un níquel que contiene 35% de plata No cambia el tono No cambia el target ID El numeral que nos da Con un níquel regular Como los que tenemos ahí El peso es muy similar En la báscula Entonces He hecho muchos experimentos Tratando de averiguar Cómo saber Cuando una moneda Tiene 35% de plata O Cómo hacerlo Aquí como les decía Que la plata es Paramagnético O sea Es considerado Paramagnético Lo que quiere decir Que es semi magnética Por aquí les voy a poner Un ejemplo Con esta Tengo esta barra De 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 cobre Que compré Ya hace días Por ahí la tengo guardada Observen La inclinación Que tengo en ella Está casi vertical Vamos a agarrar El imán de Neudinium La vamos a poner ahí Y Observamos La reacción Ven No está en cámara lenta Aquí está mi mano Voy a agarrarlo Observen La velocidad Con la que muevo Mi mano Lo ponemos Eso que ven ahí Es lo que va a ser Una Si yo tuviera Una Una barra de plata Como esta Va a hacer La misma reacción Una muy similar A la que está Haciendo el cobre Con este imán De Neudinium Dilata Su Su velocidad En monedas Grandes a veces Se puede hacer Este experimento En estas A veces No se nota Muy bien Bueno Lo que quiero decirles Que si ustedes Quieren buscar Estas monedas Las personas Que Estoy leyendo Una Estoy leyendo Una Uno de los comentarios Tengo esta Báscula No se Si sea Alguna Esta Esta Báscula Lee en gramos Y en décimas De gramos Y lee Diferentes Pesos Como pueden Ver Onzas No se Esos que son Carrots No se No se Si ese era Para pesar Diamantes El que pasó Granos Esa Esa No recuerdo Cual es La abreviación La verdad Pero tiene Varias Varios Varios Tipos De 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 cálculos De peso Y ninguno Me saca De la duda Con lo que yo Quiero investigar En estas Monedas Entonces El día De hoy Como les Digo Esta moneda Si ustedes Encuentran Una de 1946 Que tenga Contenido De plata Es una moneda Que vale Muchísimo Dinero Desgraciadamente Para saber Cuáles son Las aleaciones De una moneda Normalmente Hay que mandarlas A un laboratorio O hay que mandarla A certificar La certificación No es barata La certificación Es algo cara Nada que no Este al alcance Pero es algo cara Y para estar Mandando a certificar Monedas Nomás a ver Si salen de plata Pues era una Pérdida de tiempo Voy a pasar Un poquito A lo que es La plata La plata Es paramagnético Pero dice Este Esta pequeña Nota Que investigué Si es que Hice bien Mis notas Que cuando Se mezcla Con aluminio Antimonio Y cobre Los resultados Los resultados Son altamente Ferromagnéticos O sea que Se convierte En un metal Completamente Que reacciona Muy fuerte Al imán Y En este caso Si ustedes Observan Estas monedas Del 42 Al 45 Tienen 35% De plata 56% De cobre Aquí Ya estamos Mezclando Cobre Con plata Estamos haciendo Una mezcla Y aparte Estamos mezclando Manganeso Que no es Se supone Que no reacciona Al imán Es una pequeña Porción 9% Pero como Pueden ver Cobre Mezclado Con plata Yo pienso Que estos Dos Que tenemos Aquí No sé Si el Manganeso Le haga Alguna reacción Pero Quiero que Observen Una cosa Voy a arrimar Esta moneda Voy a ver Si puedo agarrar Una buena toma Y La Atrae El imán Ven Pienso Que agarre Una buena toma Otra vez Voy a poner Ese Imán Que de alguna Forma Reacciona A los polos Y vamos A Ahí está La forma Que está Reaccionando Voy a agarrar Otra más De las que tienen Contenido De plata A ver Si no se me cae El imán Si no voy a Tener que Levantarlo Voy a tener Que ponerme Por este lado Para que vean La reacción Que hace El imán Bueno Ahora lo que Voy a hacer Ahí tengo Varios sentados Varios Nickels Viejitos Que he ido Guardando Y Voy a agarrar Al azar Este De aquí Voy a agarrar Uno de los Del centro Voy a agarrar Otro de los Del centro Y voy a agarrar Uno de arriba Ahí tenemos Cuatro Nickels Que son de los Viejitos Pero no son Ese es del 2001 Vamos a ver De que año Es este Este es del 84 89 Por ahí Tengo algunos De los 50 Si ese es Del 2000 Vamos a hacer La misma Operación Y vamos A rimarlo Alemán Estos son Creo que Tienen alto Contenido De níquel Y algo De cobre O alto Contenido Del cobre Y algo De níquel Como pueden ver Estoy tratando De acercarme Lo más que puedo Sin tocar El imán Y No Hace Reacción Con la plata Puedo sentir Una reacción Pero No mueve El imán Nada más La puedo sentir En la mano Observan No pasa Absolutamente Nada Entonces Una forma De revisar Ese error Es Usando Un imán De neodinium Y les quiero Pasar ese tip Porque Tengo entendido No sé El precio No recuerdo El precio Pero Estas monedas De 1946 Con contenido De plata Se venden Carísimas Creo que Nomás Se ha certificado Una o dos No recuerdo Bien La verdad No recuerdo Bien Hay otras Con error De cobre De acceso De cobre Pero Para ese tema Vamos a hablar Después También les voy A pedir Por ahí Que no me Interroguen Sobre otras Monedas Ya que no soy Ningún experto Nada más Les hablo Sobre lo que Yo investigo Si tienen Otras monedas Ustedes van a Investigar Lo mismo Que yo pueda Investigar Sobre ellas En Google En YouTube En los libros De monedas En el Cherry Picker Que es un libro Que habla De monedas Con errores Ahora vamos A hacer un experimento Más Vamos a agarrar Una moneda De las que tienen Contenido De 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 plata Otra cosa Otra cosa Que les quiero Decir Si ustedes Tienen Una báscula De estas Y son Coleccionistas O quieren Entrar Al mundo Del coleccionismo O coleccionistas No importa Lo que ustedes Tengan En la báscula Siempre y cuando Este dentro Del rango Que acepta La báscula Que por ejemplo Esta puede Que sea Máximo 100 gramos O máximo 200 gramos Siempre y cuando Este dentro Del rango Ustedes van a Encender La báscula Y no importa Si tengo Hay 5 10 O 15 Monedas Ella se va A autocalibrar En cero Y si no Se presiona Este botón Que dice Tear O también Alguna puede Estar en español Calibrar O calibración CAL Vamos a poner El nickel Que tiene 35% De plata Y vamos A agarrar El imán De neodinio Y vamos A aproximarlo A ver Que es lo que pasa Voy a deslizar Los comentarios Que no se miren Ahorita Para yo mirar La reacción De los números Y que miren Como aproximo El imán Vamos a ver Se supone Que debe Se supone Que debe De bajar La numeración Ahí bajó Ya la toqué Ya subió Ahí estoy Cercas Voy a retirar El imán Y sube Lo arrimo Y baja Porque trata De levantar La moneda El imán Entonces Cuando lo arrimo Y trata De bajar Es porque Está Haciendo Una reacción El motivo Por el que Pongo el vaso Ahí Es porque Este metal Que está aquí Es magnético Entonces No quiero Que reaccione El imán No quiero Que reaccione Cuando lo pongo Porque ahí Ya nos haríamos Bolas Por eso Pongo Este material No conductivo Para hacer El experimento Ahora les voy A hablar Un poquito Sobre otras Monedas Pero ya Voy a tratar De no irme Tan De no alargar El tema 1965 Una cora De plata O con la aleación De plata Son monedas Muy caras Y muy raras Dependiendo De su grado De conservación Pero sin importar El grado De conservación Las monedas De las De 25 centavos Solo salieron Hasta 1964 Si ustedes Encuentran A 1965 1966 Que normalmente Tienen La ceja Blanca Es una de la forma De identificarlas Voy a tratar De enfocar Esta moneda Ya se me Perdió Ya no se Ahí está El bordo Lo tiene en blanco Como pueden ver Ahí está La ceja De esta moneda Que es de plata No sé Si las bañen En cobre O no Las del 65 Y 66 De plata Pero así es Como se mira Una moneda De plata Esta está Un poco Deteriorada Voy a Tratar De encender La luz A ver Si hace Alguna Diferencia Ahí está Como pueden ver Tiene el mismo tono En la ceja Y vamos a agarrar Una moneda Que no es de plata De 25 centavos Que viene siendo esta Ahí está Y como pueden ver Se le mira Una ceja De cobre Entre blanco Por un lado Y cobre Por el otro Igual que como Cuando agarran Un daime Pero lo que quiero Decirles Que si ustedes Encuentran Una moneda Del 65 Una Cora O del 66 Con este reverso Que es con el que salieron Y Y Resulta Contener plata También son monedas Muy caras Ahora ya sabemos Muchos saben Que el centavo De cobre De 1943 Me refiero A los centavos Americanos Un centavo De cobre De 1943 Son muy caros Sin importar La condición En la que esté Nada más Que se pueda Certificar Que es auténtico Y que no es Una piratería Muchas personas Están vendiendo Centavos Falsos Que al 8 Le quitan la mitad Y el 3 Queda de esta forma Ven Entonces Un 3 Original De un 1943 Esa Es Es Más o menos Similar a esto Exageré un poco En la pata Pero no No van a mirar Como la mitad De un 8 Porque muchas personas Se lo borran Y de alguna forma Se las ingenian Para que no se note Pero El 3 Está muy redondo Y tiene que bajar La pata Para abajo Como un 43 Más o menos Así Bueno En 1943 El centavo De cobre Es caro Y en 1944 El centavo Americano De hierro Que se atrae Al imán O tiene aleación De hierro Que se puede probar Con un neudinium También es un centavo Muy codiciado Y muy caro Entre más lo traigo Un imán O más blanco O más blanco Este Un centavo Del 44 Al decir blanco Me refiero Como este Este es del 43 Ven Y en el 44 Salieron errores De centavos De ese tipo Que les arremon Un imán Y reaccionan Al imán Y son Centavos Coleccionables Y carísimos Si tienen uno Que se pueda Distinguir Más o menos Como este Que se distingan Los detalles Pienso que estamos Hablando cuando menos Entre 5 O 10 mil dólares Para arriba Y si tienen uno Que está Súper conservado Un poco mejor Que esta moneda Entonces ya estamos Hablando de un buen Billete Ok Puede ser que 100 mil dólares O más Bueno compañeros Pienso que voy a Concluir video No sé si se me pasó Explicarles algo Ahí como pueden ver Todas estas monedas Que tengo aquí Son de las De Washington De las viejitas De las de Nickel Pero Como pueden ver Solo las 4 Que tengo aquí Reaccionaron Al imán Atrayéndolo Y también Descubrimos Desde el otro día Noté Que el imán Hace eso Por los polos Magnéticos Me imagino Yo no tengo Ninguna otra Explicación Si ustedes Tienen Imanes De Neudinium Me gustaría Que los pusieran Así en lugares Donde no haya Ninguna Interferencia Ferromagnética Y me comenten Me comenten Si reacciona Su imán De la forma Que está reaccionando El mío Ahí tenemos Por último Voy a arrimar Esta moneda Con 35% De plata 56% De cobre Y 9% De manganeso Se la vamos a arrimar A un imán De Neudinium Y Tiene Cierta reacción Ok Bueno compañeros Voy a cortar Video Gracias por Sintonizarnos Avísense Avísenme Si les gusta Este tipo De videos Y vamos a Seguir Transmitiendo Para ustedes Por ahí Cuando sea Posible Y A como Hagamos Investigaciones Vuelvo a repetir Favor de no Interrogarme Sobre otras Monedas Ya que yo Solamente hablo Sobre lo que Investigo Ok Bueno Buenas noches Buenos días Buenas tardes Y hasta pronto Espero que haya sido De su agrado Y estamos en contacto Gracias por ver el video